Cuarentena con un pelotudo Hoy presentamos Información Confidencial Buenas noches, aquí Verdemar con noticias de último momento Se ha filtrado información secreta de la NASA que confirma que seres extraterrestres de un planeta llamado Pangalonga son los culpables de la pandemia que arrasa con la Tierra Al parecer han diseñado un virus aún mucho más potente y lo más triste, un argentino está ayudándolos a traer el virus al planeta Ay, por favor, por favor, que no diga Carlos, que no diga Carlos No me puedo contener, este argentino se llama Carlos Pero Carlos, la pucha Samuel, Samuel Tengo que hacer algo Samuel, Samuel Escuchame, busqué en internet cómo viajar, hacer un viaje inteligente Estelar hasta otro planeta ¿Para qué? Después te explico, vamos, vale, vale ¿Cómo se supone que vamos a hacer para encontrar un lugar donde desapareció Carlos? ¿De quién hubiera sido? Esa es la identidad de Carlos, yo lo reconozco Esa es acá, es acá ¿Y ahora? Es que yo leí que el portal no puede ser activado si no se crea una presión atmosférica de mil gertovacios ¿Y cómo se supone que vamos a hacer eso? Yo sé, pero me va a costar la vida Estás cambiando la presión atmosférica con tus pedos Te amo, rocalito ¡No! 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 Gracias por ver el video.